Y sigo siendo el mismo El que salió de los Ramones de Abolión Coroleando los ríos viejos Aquí estoy frente a usted Como lo había pedido Hoy me ha dicho su hija Que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento Por varios motivos Tiene el presentimiento de que no le cuadro Para su marido Discúlpeme señor Le voy a hablar muy claro Se ven de donde vengo No estoy muy educado Ahí está total Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Ahí está fuerte el aplauso Santiago por 30 a uno Dos, tres, cuatro Ahí está Berri Marín Señoras y señores Ahí está el toro redondeando Estamos en el calentamiento Esto sigue señores Apenas está haciendo Lo que da un recelazo Quiero que sigamos No te paga tanta gente Y sigue llegando más Y ahí está el toro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, siete Ahí están todos en plata Fuerte el aplauso Todos los tigres Dos, cinco, seis Siete, ocho Recorre la plata Y ahí está el toro redondeando la repuesta Y ahí está el toro redondeando la repuesta ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡El toro redondeándolo en su comoda! ¡Aplausos! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡El toro le cambia el paso, dos, diez, diez, ocho, señoras, más que vencedores! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aplausos! ¡El toro le cambia el paso! ¡Vamos a ver! ¡Esta es la producción de los número uno de grabaciones de eventos taurinos! ¡Montas a rica para Panamá! ¡A caballito de palos! ¡Oiga, vamos a ver! ¡Anda ahí se va! ¡A caballito de palos! ¡Ok, vamos a ver, vamos a ver! ¡Ya que una vez que se me den las palmas a este estorero! ¡Vamos a ver! ¡Oiga, vamos a ver! ¡Oiga, vamos a ver! ¡Ahí lo llama! ¡Aliente este estorero! ¡Aliente! ¡Oiga, vamos a ver! ¡Vamos a dar un aplauso! ¡Oiga, vamos a dar un aplauso! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué pasa con esos palmas públicos? ¡Ya salimos a él! ¡Ahora le echamos unos seis! ¡Vamos a ver! ¡Sigue el hermano! ¡Oiga! ¡Dónde está el aplauso público! ¡Oiga, no! ¡Enóquense, hermano! ¡Enóquense, enóquense! ¡Enóquense, enóquense, enóquense! ¡Oiga, vamos a ver si necesita reggaeton, maleta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver eso! ¡Palma, palma, vamos a ver! ¡Vamos a ver, gente! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Oiga, ya está hermano! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oiga, ya quiero ver si les están gozando! ¡Un aplauso para el pico, más pequeño, claro! ¡Oiga, que pasa con ese aplauso público! ¡Qué pasa con esa huya! ¡Oiga, que pasa con esa huya! ¡Uy! ¡Vamos a ver si les vamos un poque de sesos! ¡Qué cosa rica! ¡Cómo que usted la baila! ¡Pues una serrita y a mi, muchas seris para los baila! ¡Cómo que usted la baila! ¡Vamos a ver! ¡No la suelte, no la suelte! ¡No la suelte! ¡No la suelte! ¡Párese, párese! ¡Párese! ¡Muébalo! 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 ¿Cómo es que esta baila? ¡Sin un taxi! ¡Oh! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Oh! 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 Oscar el pingüino mayor así le dice ¿verdad? Como el pingüinito menor ahí esta si de puerta sale el toro uno, dos, tres cuatro, cinco el toro redondea ahí esta el muchacho Miguel Gévala tranquilo el campeón de Chequeque me informaron por acá así que por ahí, seguiremos en programa y lo más A los empresarios que vienen acá, ahí el amigo Oscar Llanco, que trajo para, que se vengan a encontrar y que no está bien para saber de qué manera vamos a pagar el peón. Así que ya lo está informando a través de Radio Reforma, a través de Mon Panamá y de Radio Provincia de la Mondialista. Ahí está muchachos, ¿no? Bueno, pararlo, colegas, porque vienen los niños. ¡Ahí está Humberto! ¡Pide fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Redondea! ¡Redondea el toro! ¡Para Humberto! ¡Ahí está mi hora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué corazón! ¡Vamos a ver el toro, el pirata! ¡Atención a la puerta! ¡Uno, dos! ¡Ahí está el pirata! ¡Venga, ya, ya! ¡Ahí está uno! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué corazón, señores! Muchachos, en su castillo. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡El toro no sale como el suyo! ¡Pide puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, a diez! ¡Estoy por acá, los amigos del tamborito! ¡Viene la monta! ¡Bueno, ahí está el amigo Dimitín ha sido derribado por el último toro de nuestro amigo Pedro Sabelga de la pared de loco! ¡Señoras y señores, es lo que estamos viviendo! ¡Empieza a bajar el ganado a ser de la suya! ¡Y preparado debe estar Roberto Solís, el número catorce y el número quince, Nibín! BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. Para ti ¿Quién eres tú que llegaste para quedarte? ¿Quién eres tú que me hablas solo con mirarme? ¡Aquella verdad! ¡Vamos a ver! ¡Primer toro, Elías! ¿Qué tal? ¡Uno, dos, tres! ¡Se aguanta el toro! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cabecea! ¡Cambia el paso! ¡Le busca la rodilla! ¡Redondea! ¡No te gusta el cará! 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 ¡Transmitida por diferentes medios! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Aye, Nibín! ¡Aplausos! ¡Colega, John Harry y Chico Javier! ¡Cabecea! BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. ¿Quién eres tú, hechizo de la noche? ¡Tan mágica y tan alegre! ¡Todo ocurrió tan lindo y tan repente! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahí sale! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Colega, juega! ¡Oiga! Yo quiero que ustedes le den el aplauso a Justino Medina. ¡Centado en la goma de ese toro! ¡En un toro, esto es tremendo! ¡Temendo, toro con rinco en el turno para lo largo del barco del cambio! ¡Colega, justino Villene! ¡Colega, justino Villene! ¡Uno de los votadores de presa Honduras de Costa Rica! ¿Dónde se está promocionando la guía de nuestro país? ¿Quién no ha precisado enterar de fuera? Eso no va a verse, pero pidió puerta. Ahí sale, arriba, caminando, cambiando, marquillando, arriba, arriba, el cambio, el destino libre, costa restando de la estrella. ¡Eso es descomunal! ¡Muy bien, 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 bien. ¡Atención público! ¡Abre la puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! El toro se aguanta, redondea, redondea, martilla, redondea, sigue brincando. ¡Ay, en secuencia, Henry Marín, señoras y señores! Patrocinado por Taller Carrío. ¡Ahí está el pollo, pide puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ahí va el toro para el pollo! ¡Le va sacudiendo! ¡Le cambia el ritmo! ¡Está el pollo! ¡Que se escuche, colega! ¡Vamos a romper con esta noche! ¡Se va a dar cuenta de una rogueta rusa! Bueno, bueno, eso es lo que se quiere, se quiere, brindarle un hermoso espectáculo a todo el pueblo de las cubas de San Carlos, a todo el pueblo panameño, a todos los empresarios, ganaderos, no es por hablar, pero para que, por ejemplo, empecemos a innovar los eventos saurinos. ¡Ahí está el pollo, pide puerta, uno, dos, tres, cuatro, el toro redondea para el gallo, ¡apruzo! ¡Quieto brazo! ¡Ahí sale, sale, arriba! ¡Calando, ando! Ok, paremos, ¡no se ve, bro! ¡Ahí sale, sale, peleando sale! ¡Se acomoda el bicho! ¡Y la puerta, uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡El toro brinca! ¡Los siguen brincando, se cae, el bicho! ¡Para! Ahora sí, se abrió la puerta, ahí está uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, aplauso. ¡Qué mal, Ravana! Ahí está uno, dos, tres, cuatro, cinco, aplauso. ¡Qué mal, Ravana! ¡Qué mal, Ravana! ¡Qué mal, Ravana! BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos.